Hola mis queridos estudiantes de primer grado. Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Les habla su profesora Ludelis Flores. En esta oportunidad trabajaremos en el área de ciencias naturales, con los contenidos el cuerpo humano y sus cuidados. 3. Podemos definir que el cuerpo humano es la estructura física del ser humano y está dividido en primer lugar en tres partes, como son cabeza, tronco y extremidades. 4. Entre sus funciones encontramos las funciones vitales y las no vitales. 5. Las funciones vitales son las necesarias para vivir, como son la respiración, alimentación, circulación y excreción. 6. Las funciones de relación son las relacionadas con el control del cuerpo por parte del cerebro y el sistema nervioso. 7. Y las funciones de reproducción son las que sirven para seguir conservando nuestra especie. 7. Y las funciones no vitales, aunque siendo importantes, no son vitales porque hay personas que no pueden caminar, no pueden moverse, pero pueden vivir tranquilamente. 8. Y aquí algunas de las actividades que podemos realizar según las funciones, como son la motricidad fina, que es escribir, aplaudir, ensaltar, recortar, todas esas actividades que podemos hacer con nuestra motricidad fina, sea con las manos. Y la motricidad gruesa, como caminar, bailar, correr, entre otras. 9. Ahora, he aquí algunas de las cosas que debemos hacer para conservar el cuidado de nuestro cuerpo. Mantener un cuerpo saludable es muy importante, así que es necesario lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia, bañarnos todos los días, alimentarnos bien, dormir las horas recomendadas, hacer actividades físicas, hacer actividades físicas, tomar suficiente agua y, muy importante, la higiene bucal, el cepillado todos los días. Gracias, mis niños. Los quiero mucho. Hasta pronto. Y recuerden, estoy aquí para alguna inquietud que ustedes presenten. Besos y abrazos.